Foto, agencia AP con la selección de España fuera del Mundial, Piqué está disfrutando por fin un poco de tiempo libre, el catalán fue captado pasándola de maravilla en un partido de uno de sus deportes favoritos y no estamos hablando del fútbol sino del tenis. Resulta que Piqué es aficionado a este deporte e incluso tiene una empresa llamada Cosmos cuya inversión principal es la restauración de la Copa Davis, uno de los premios más prestigiados del tenis. En todo caso, el defensor del Barcelona se tomó un poco de su tiempo para asistir a un juego del torneo Bimbledon, que es el más prestigioso de Gran Bretaña y que es centro de reunión de Las personalidades más importantes de Europa y el mundo, tanto es así que Piqué compartió espacio con Carol Middleton, quien es ni nada más ni nada menos que la mamá de la duquesa de Cambridge, Kate Middleton. Tal parece que ambos sienten gran pasión por este deporte y fueron captados por los paparazzi pasándola de maravilla. Leer más Jennifer López muestra el peor rostro de su novio y las redes se burlan Una de las cosas que más llamó la atención de los medios y usuarios de redes sociales, es que el futbolista lució espectacular y muy guapo portando un traje de colores sobrios y corbata. Cabe señalar que a este torneo asisten la crema y nata de Inglaterra, por lo que su outfit fue de lo más acertado, el hecho de que haya compartido espacio con la mamá de Kate. Llamó mucho la atención de los medios y usuarios de internet, quienes al no saber que se trataba de alguien ligado a la familia real, se imaginaron mil cosas. Leer más Lucero rompe su silencio Por primera vez habla de su divorcio con Mijares Aquí las fotografías donde se ve a Carol Middleton y a Piqué sentados juntos en el torneo Wimbledon Por su parte Shakira sigue en medio de su gira, el Dorado World Tour, y por lo tanto no se les ha visto juntos Pero sin duda los rumores de divorcio quedaron enterrados cuando hace pocos días Piqué apareció en el concierto que la colombiana ofreció en Madrid, el cual se llenó por completo y generó muchos comentarios y compartió algunos videos Gerard Piqué Shakira Selección España Wimbledon Carol Middleton Man A 牠